Y pues esta vez aquí les traigo Build 3 Subida por Tedani9710 Para que vayan en la descarga en players Si ya salió la build 3 de la 0.10.0 En si no tiene muchos cambios No tiene muchos cambios No creo hacerle review Y este video lo estoy grabando en la computadora Para que rápido la vayan en la descarga en players Esta ya tiene rato que salió Pero la quiero subir rápido Y no puedo hacerlo Porque apenas se está prendiendo mi tablet Y apenas acabo de llegar yo de la secundaria Pues nada, please Chequen el APK Y me dicen que nuevos cambios tienes Si ya tienen los botes Pues nada, please Espero que les haya gustado Denle like, comenten, compartan, suscríbanse Y pues, adiós players Bye bye Y en la descripción dejo el link de descarga A mediafire Adiós players Bye bye